hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado este nivel la mi pasión solamente falta el control de blog y se preguntarán por qué empecé plantas pasión en esta plataforma y no con tomo rau verás la razón es simple la gema de colores la gema de color verde quizás sea necesaria ahí quizás y sin más que decir vamos a continuar y vámonos al fin al fin me saco esos bichos esos asistentes de cortes montados en ovnis y listo y listo y ahora vámonos a intentar a batir este robot no quítese y listo wow no fue de los más fáciles pero tampoco de los más difíciles y ahora vámonos y listo nos desecimos de ellos a batir misiles se ha dicho a batir misiles se ha dicho falle bueno espero que eso no me cueste la plataforma del peligro pues si vamos a intentarlo con putzitzuca y listo wow que buena maniobra y o 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 ¡Y listo! ¡Ups! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Nos vamos por acá! ¡Ups! ¡Por poco! ¡Fue muy arriesgado de mi parte! ¡Ups! ¡Y listo! ¡Nos vamos! 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 Y listo, 30 de 87, voy a rebotar y vida extra. Y listo, wow, check point Tami. Y listo. ¡Saltamos! Y eso es peligroso, se ve peligroso. Y nos falta... Ya no nos falta nada de cajas. Un error de mi parte. Vamos a ver, parece que no puedo regresar ya. Bueno, si es así, entonces tocará recitarme. Me parece haber visto una caja activadora. Pero bueno. Y listo. ¿Para qué me metí en esa cinta? Bueno. Y vámonos. Quítese. Y... ¡Uy! A eso llamo un buen barrido. Y ya. Y listo Ah, si, que bueno que aquí ves la plataforma verde y toda la pesca. Y cuando decía plataforma verde iba en serio. Hay que, para que me metí ahí. Y saltamos, saltamos. Y listo. Al fin nos desistimos de ese robot pesado. Y listo, destruyo cajas así porque quiero y porque puedo. Y listo, destruyo de ese ovni y ya. Y ahora vamos por la gema. Y ya activamos todas las cajas. Y ahora sí, a regresar. Regresemos. Y ahora sí. Eso ya es otra historia. Y listo, saltamos. Y ya. Vámonos por la plataforma. Y ya. Vámonos. Uy, quítese. Primero. Bueno, pude haberme cargado las cajas con la bazooka. Pero bueno, ¿cómo podría saberlo? Y listo. Adrenalina. Y ya. Pasamos a esa plataforma. Y nos faltan seis cajas. Y ahora nos faltarán tres. Digo, no. Tres cajas. Y listo. Ya tenemos. Ahora toca pasar este robot. Por favor. Ups. Los. Más cajas para romper. Y vámonos a. 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 ¡Chau!